¡Sí, señor! Tan las lágrimas que estoy derramando Es todo lo que me queda en mi amor Sólo, ojos y dejaremos Tengo un gran de mí Que siempre me hacía tan feliz ¡Oh, oh, oh! Y aquí avisa en que te conocí ¡Oh, oh, oh! Y desde aquí no me sugerí ¡Oh, oh, oh! Es todo lo que me queda en mi amor Sólo, ojos y dejaremos ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh!